En medio de los hechos de seguridad que se han registrado en Acapulco, Monseñor Leopoldo González González pidió a la población que se unan en oración, convirtiéndose así en artesanos de paz. La intención de nuestra oración de este mes es pedir el fortalecimiento de la conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos en la construcción de la paz. Todos somos corresponsables, cada uno desde su situación concreta de cada día, desde su misión, vocación, cargo o servicio en la sociedad, tiene algo que aportar y eso es muy valioso para construir la paz. Durante su discurso dominical, Monseñor abordó también la creciente preocupación por el aumento de casos de dengue, por lo que pidió no bajar la guardia y hacer caso de las recomendaciones del sector salud. Se nos ha recomendado en el patio de casa no haya encharcamientos ni cacharros que acumulen agua. Los recipientes han de estar boca abajo. Monseñor recordó la importancia del quinto domingo de la palabra bajo el lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, invitó a reflexionar sobre la unidad cristiana. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.